Saber quién es ese ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos, ya hemos rifado los 30 premios secos, es momento de conocer ese premio mayor que desde hace algunos meses aumentó su cifra y por supuesto la invitación para que siempre compre el billete a su lotero de confianza, diez mil pesos el billete y dos mil la fracción. Premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número seis, seis, ocho, cinco de la serie ciento seis. Premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número sesenta y seis, ochenta y cinco de la serie ciento seis.